Bien, como hacer para no tenerte, las ganas que yo tengo, como hacer para no quererte, bien. Es muy fácil, así. Justo, nadie como justo, no hay un sustituto, ese tipo tuyo que a mi ya me quieres gusto, en un rato te busco, hoy trajo rojo, bien. Gracias por ver el video.